Chavi, Chavi Chavi Uy, salgan por aquí Vamos a ir en Madrid ahora Tu tienes que accederlo en el entorno de la ciudad Cuatro, Holol Mejor de aquí ¡Hansu! 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 y y y y y y y Perdona, es que es una galería, necesitas ponerte la mascarilla, igual que en los partidos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Xavi. 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 ¿Cómo se ha hecho con nosotros ahora, hermanos? Estamos en 6 horas de trabajo. Trabajamos un poco de 8 horas. ¿Cómo se ha hecho con nosotros? No. No, no, no. No, no. No, no. Es el clima, la comida, todo. No, no. No, no. No, no. Ah, el barcelona. Un saludo. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.